La generación Z prefiere a la comunidad LGBT frente a la religión. Las personas más jóvenes estarían acelerando su alejamiento del cristianismo para priorizar su sexualidad. Y es que según una reciente encuesta del Instituto de Investigación de Religión Pública en Estados Unidos, los pertenecientes a la generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, prefieren identificarse con la bandera LGBT que con la iglesia. Esto los catalogaría como la generación más diversa a nivel racial, sexual y étnico en la historia de Estados Unidos. En comparación con los boomers, quienes en un 54% se identifican como cristianos blancos, de la generación Z hay solo un 27%. Mientras que más de un 30% se identifican como personas no afiliadas religiosamente. En este sentido, su manifestación como pertenecientes a la comunidad LGBT fue un aspecto por el que los jóvenes se sienten más arraigados, declarándose en un 28% como individuos del colectivo. Dicha generación también mostraría una inclinación política hacia posturas de izquierda, buscando un cambio frente a las ideas conservadoras, así como transformar un entorno social de opresión. ¿Consideras que esta cifra seguirá en aumento? ¡Gracias! Gracias por ver el video.